Te escribo en el papel mi alma Quiero que sepas donde vayas que encontré Contigo un nuevo amanecer Quizás yo nunca te veía Como el amor de mi vida ya lo sé Pero me hacía sentir bien Y me enseñaste que la luna Brilla limpia, tan pura Es tan bella que te puede enamorar Te doy las gracias por hacerme sentir viva Por hacerme cada día un sueño más Por ser en esta tempestad mi salvavidas Por dejar mi corazón en libertad En libertad Recuerdo todos esos planes En nuestro mundo fueron grandes Y ya ves, París tampoco pudo ser Traicionaste mi confianza Y lo que fue un cuento de hadas Solo es una historia del ayer Y me enseñaste que la luna Brilla limpia, tan pura Es tan bella que te puede enamorar Hoy solo tengo que mirarla Solo basta mirarla Para creer en la ilusión y olvidar lo demás Te doy las gracias por hacerme sentir viva Por hacer de cada día un sueño más Por ser en esta tempestad mi salvavidas Por dejar mi corazón en libertad 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 No olvido lo que he aprendido Y ahora sigo mi camino Para siempre mi camino Sin ti Sin ti No olvido lo que he aprendido 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 Gracias.